A pesar que algunas comunidades indígenas tienen sus títulos de propiedad, siempre persiste el problema de sus tierras con los colonos. Estos no están respetando dicha disposición en la práctica, dijo el líder Yatama Brooklyn Rivera. La comunidad lo que exige es que el Estado de Nicaragua, como ha titulado los territorios y que tiene documentos legales, debe reconocer, respetarlos y aplicar las disposiciones legales para prevalecer los derechos. A los pueblos mízquitos, sumo mayagna, a los ramas, a los hulubos, a los garífonos, hasta a los creoles le ha dado. Entonces lo que falta es respetar las disposiciones legales, la normativa relacionada al tema de los derechos de los pueblos indígenas, los instrumentos internos, todo el bagaje legal está ahí. Rivera dijo que los afectados buscan protegerse entre sí. Para ver estrategias de cómo defender sus tierras y sus áreas de cultivo, de subsistencia, de pesca, de cacería, porque están a la total independencia, pues nadie de las autoridades le acompaña. Noticias 12, Darrentelles.